¡Hola a todos! Bienvenides a la segunda versión de este taller, los ingredientes mágicos que estamos haciendo en conjunto con Espacio en Construcción, la cisne negro y la gata gorda. En esta versión vamos a hacer distintas recetas en base a frutos secos. Vamos a partir con una receta de hamburguesas, que es a partir de la ucara de la bebida vegetal de maravilla. ¿Qué es la ucara? Es el residuo o la pulpa de los frutos secos que quedan después de procesar la bebida vegetal. Entonces vamos a partir haciendo la bebida vegetal. Para hacer una bebida vegetal de frutos secos, la receta es súper simple. Se necesita una taza de frutos secos remojada durante toda la noche y luego se cola, cola. Aquí están. Esto se limpia, lo vamos a lavar igual y luego se pone en la licuadora con un litro de agua. Entonces lo vamos a lavar con un poquito de agüita. Es muy importante botar el agua del remojo de los frutos secos, porque aquí quedan todos los antinutrientes y algunos elementos y compuestos naturales propios de las semillas y de los frutos secos que nosotros no tenemos la capacidad de digerir en nuestro intestino. Entonces lavamos. Bueno, esta agüita también la pueden usar para regar las plantas. Así que lavamos. Vamos a vaciar. Y vamos a poner un litro de agua en la juguera, en la licuadora. Si quieren que su bebida sea un poco más cremosa, le ponen menos agua y si quieren que sea más líquida, le ponen más agua. Yo le voy a poner 750 cc de agua para que sea un poquito más cremosa y no voy a partir con todo el agua al tiro para que se pueda triturar bien la semilla. Entonces ahora vamos a triturar. Una vez que las semillas ya están más trituradas, vamos a agregarle el resto del agua y le vamos a poner un poquito de sal para intensificar el sabor de las semillas o del fruto seco que hayan elegido. Los frutos secos que menciono pueden ser maní, almendras, nueces, avellanas, semillas de maravilla, semillas de zapallo, semillas de sésamo. Todas esas semillas son consideradas como frutos secos dentro de esta receta, a pesar de que no todas son frutos secos. Vamos a terminar de ponerle el agüita y vamos a triturar por una última vez y ahí falta solo colar y ya tendríamos nuestra bebida de maravilla. Una vez que está triturado, vamos a poner en una bolsita filtradora, si es que no tienen también puede funcionar un colador o dos coladores, sería mejor, y repetir el proceso varias veces hasta que ya hayan retirado toda la ocara o toda la pulpa del fruto seco. Recomiendo de todas formas comprarse una de estas bolsitas que son súper baratas y hacen la pega mucho, mucho más rápida. Entonces ahora vamos a pasar todo esto en esta bolsita y con sus manitos limpias van a empezar a apretar para que se separe el líquido de la pulpa y lo ideal es dejar la pulpa lo más seca posible. Eso es solo apretando mucho con paciencia. Aquí ya tenemos nuestra bebida vegetal y aquí ustedes pueden ver que hay una pulpa. A mí me gusta mucho la pulpa de maravilla porque es muy maleable y es muy suave. Es un poco más amarga así que las otras pulpas. Entonces vamos a devolver esto aquí. Bueno, y si le quieren poner sabor, ahora ya la bebida está lista para saborizar. Pueden ponerle vainilla, azúcar, chocolate. Pueden hacer un batido con plátano también. Y lo otro es que, bueno, la bebida de maravilla suele cortarse más que algunas otras bebidas como la de almendra. Pero se corta y solo basta volver a batirla y toma la forma de bebida. Ya que tenemos nuestra pulpa, vamos a pasar a las hamburguesas de ocara de maravilla. Para esto necesitamos una taza de ocara de maravilla, que es la que tenemos aquí. Una taza de ocara de maravillas, una taza de harina de avena, media o un poquito menos de cebolla, o sea, media cebolla o un poquito menos picada, una zanahoria pequeña rallada, un poquito de cilantro, también pueden ocupar semillas de cilantro molidas, eso sí. Una cucharada de harina de linaza, ajo picado, y sal, bueno, y los condimentos que quieran, pimienta, comino, lo que necesiten, lo que crean pertinente y un poquito de aceite para después freír. Lo que vamos a hacer aquí, principalmente, es mezclar todos los ingredientes, pero antes vamos a saltear las verduritas. Para darle un poquito más de sabor al salteado, pueden ponerle también mantequilla, hidratarlo con un poquito de alcohol, cerveza o vino blanco, siempre viene bien. Los condimentos los vamos a agregar, eso sí, en la hamburguesa. Y hay que procurar que las verduras queden bien tiernas, para que se integren bien en la masa y para que también aporten agüita, humedad a la masa. Ya. Y una vez que vemos que las zanahorias ya están un poco más lascias, no tanto urgentes, y la cebolla está un poquito más transparente, bueno, pueden dejarla más tiempo también, pero ahí ya es un indicador de que vamos por buen camino. Así que vamos a dejar esta verdurita hasta aquí, vamos a esperar a que se enfríe un poquito y por mientras vamos a mezclar el resto de los ingredientes. Que como les dije, es la taza de la okara, de la bebida vegetal, una taza de harina de avena, vamos a partir poniéndole un poquito menos para ver la consistencia que agarra, sal, una cucharada de harina de linaza, y esto lo vamos a mezclar. La harina de linaza la pueden reemplazar también por harina de chía, harina de garbanzos, si no tienen ninguna de esas harinas, solo basta triturar la linaza en la licuadora. Así que es muy fácil también hacer harinas y bueno, lo mismo la harina de avena, si no tienen harina de avena basta con poner un poco de harina, o sea, de hojuelas de avena en la licuadora y triturar y ahí ya tienen harina de avena. Vamos a incorporar el perejil picado, ojalá picarlo bien chiquitito para que sea agradable al paladar y para que también suelte su aroma. Y vamos a poner un poquito de las verduras que tenemos aquí salteadas. Con esto le vamos a dar saborcito a la hamburguesa. Y aquí tenemos la masa con la que vamos a hacer nuestra hamburguesa y a pesar de que es maleable vamos a tirarla un ratito al refrigerador al menos media hora. Lo ideal es una hora en el refrigerador tapada. Entonces la vamos a dejar aquí en este mismo bowl. No sé si se ve ahí también. Y le vamos a poner una tapita de olla para tirarla al refrigerador y vamos a esperar una hora hasta que esté lista para poder amasarla con las manos y tirarla a freír al sartén. Bueno, nuestra masa hamburguesa ya estuvo en el refrigerador por más o menos una hora, entre media hora y una hora y tenemos una masa más compacta y que es más maleable. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es agarrar, separarla y hacer bolitas. Un truco para que si es que se les llega a pegar la masa que no debería pasar es mojarse y humedecerse un poquito las manos para poder manipular las hamburguesas. Ahí ya tenemos una. También dependiendo de la cantidad de ingredientes que usen es la cantidad de hamburguesas que les va a salir. Hace un par de días yo hice esta misma receta pero no le puse nada. Solo le puse la avena, la sal y la harina de linaza y me salieron dos hamburguesas pequeñas. Ahora, con la cebolla, el perejil y la zanahoria me salieron tres. Así que ojo con eso. Y aquí están las hamburguesas para hacer salteadas. Ahora estas hamburguesas las vamos a saltear uno o dos minutos por lado y ya están listas para servirse. Ponemos el sartén con aceite, esperamos a que el aceite esté bien caliente antes de tirarlas. Y lo otro que hago yo y que les recomiendo igual es ir agregando un poquito más de aceite alrededor a medida que las hamburguesas se van cocinando para que quede más frita y deliciosa. Mira. Ahí se nota que ya se están friando. Pero en realidad esta es una masa que se puede comer ya. Las semillas de maravilla están activadas. solo trituradas la harina de avena igual se puede comer cruda aunque se recomienda que sea más cocida pero podrían comerse frías así solo que no sabrían igual. Y ahora con la ayuda de una espátula las vamos a dar vuelta. si se fijan el color igual cambia un poquito también se nota que le faltó a esta dorarse un poco más así que estas las vamos a dejar un poquito más para que se doren bien antes de dar las vueltas. Y en este caso no ha sido necesario poner más aceite porque en realidad parece que le puse harto así que las vamos a dejar con el aceitito que ya está en el sartén para terminar de cocinarlas. Vamos a revisar que ya estén doraditas por ambos lados parece que sí y vamos a parar el fuego aquí ya pueden ver las hamburguesas cocidas y las vamos a emplatar bueno esto ustedes lo pueden comer como quieran nosotros vamos a hacer un sándwich de hamburguesa o cara con un pesto de albahaca que teníamos preparado y que en el video del pesto pueden ver por qué hay dos colores de pesto que está maravilloso por cierto y aquí tenemos la hamburguesa que no sé si alguien la quiere probar ya vamos a cortarlo para para compartir ahí está el camarógrafo quiere probar bueno la prueban detrás de cámara así que esa fue la receta de las hamburguesas teucara pueden ocupar almendras pueden ocupar maravilla pueden ocupar maní también para hacer estas hamburguesas si vieron es súper fácil son súper sanitas muy nutritivas así que espero que les haya gustado si quedaron con alguna duda pueden escribirme a gordalagata arroba gmail.com pueden también seguirme en mis redes sociales en instagram la.gatagorda y en facebook la.gatagorda valdivia no sé si ya dije pero espero que les haya gustado que la repliquen en su casa cualquier comentario duda insisto me escriben y nos vemos en un próximo video gracias chau Gracias por ver el video.